Buenas tardes, estamos aquí en la casa del tatuador con Luis Jade. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Luis García. ¿En qué año naciste? En el 84. ¿Cómo conoces al tatuaje? Pues justo estaba preguntando eso desde hace un montón de tiempo que empezamos a ver los, este, estos episodios de la casa del tatuador y la verdad es que creo que no me acuerdo mucho. Como siempre ha estado en mi mente que conozco qué es un tatuaje, pero la verdad es que no me acuerdo cómo llegué ahí, ¿no? Como hace poco estaba platicando con mi novia y le estaba contando algunas cosas que mi mamá me contó hace unos años, ¿no? Hace pocos años, unos 5, 4 años y me contó en alguna ocasión que ella se acuerda que de pequeñito yo le decía que me quería hacer cosas como tatuajes, ¿no? Y quería ponerme aretes y así. Y yo tratando como de recordar en ese momento que ella me decía esto, yo me acordaba que cuando estaba creo que en el kinder o la primaria o algo así, quería ponerme estos aretitos como de plumas, ¿sabes? Como de los indígenas del norte, ¿no? Y supongo ahora que es porque nos gustaba ver ese tipo de películas como ambientadas en esas, esos escenarios, ¿no? Y se me hacía como impresionante y me gustaba como la estética justo desde niño, como con esa onda. Y a mi mamá le gustaban mucho esas películas y me decía ella que le gustaba mucho como esa, esa estética, ¿no? De los indígenas, de los sioux o esta banda, ¿no? Y ahora le digo, hoy ahora casi me veo así, ¿no? Está, está como muy cagado, ¿no? Esa onda, ¿no? Pero creo que justo empezó por ahí, ¿no? Seguramente de niño pregunté qué era eso y ya me decían, pues es un tatuaje o algo así y se quedó en mi cabeza. Después empecé ya como más como en la secundaria yo creo a ver, supongo, cosas también como en el mercado de bola. Yo vivo, vivía por ahí con mi mamá y en el mercado de bola había un par de personas trabajando como en el mercado y un estudio que justo ahora acabo de ver un otro episodio también aquí con este chico que le dicen el este... Ay, ¿cómo le decían? ¿De ahí del mercado de bola? De ahí del mercado de bola. Apenas lo vi que dijo que se fue a Nexar y no sé qué. Se me olvidó. ¿El Fernando o el...? No, no, no. Vendía material también él. No sé, le gustaban un montón los duendes, ¿no? Yo me acuerdo de eso. Tenía su estudio ahí como a dos cuadras del mercado de bola. Y tenía ahí un montón de dibujos en las paredes, un montón de libros y carpetas que tenían diseñitos de duendes, ¿no? Le gustaba mucho. Este... Y estaba el otro que le decían el ratón, según yo, que lo veías tatuar ahí en el tianguis también. Y este... El carroña, ¿no? Me acuerdo del carroña también que estaba ahí. Ya no recuerdo haberlo tatuado realmente. Solo sé que estaba él ahí en su puesto. Ya después me enteré que era tatuador. Y sí se llegaba a escuchar por ahí de repente que tatuaban, pero no se veía, ¿no? Estaban atrás del puesto. Entonces, este... No se alcanzaba a ver. Y justo yo, pues, empecé a... A ver estas cosas ahí, ¿no? En la calle. ¿Cuántos años sería eso? Yo creo que tendría tal vez unos... Diez años. En el 94, 93, tal vez. Que ya veía cosas así caminando en la calle. Paseando por el mercado, ¿no? Después, como a los... Trece o catorce, ya me empezaron a dar ganas como de... De hacerme algo, ¿no? Como... Como siempre me había llamado la atención modificarme, como hacerme cosas en el cuerpo. Y empecé a... Tratar de investigar dónde me podía hacer algo, no sé. Entonces, ya más grande, como... Empecé a salir como a las calles... Siempre estuve en la calle, ¿no? Siempre era muy vago, desde los ocho o nueve años. Entonces, ya como en la secundaria, ya me iba un poco más lejos. Y empezaba a ver otras cosas, ¿no? Como... Me acuerdo de este estudio que estaba ahí de dermafilia. Yo creo que ese es el primero que me acuerdo, ¿no? Que veía pasar por ahí la gente que ya estaban afuera. Hay algunos clientes, supongo. Un par de personas tatuadores. Me acuerdo que veía ahí a Carroña, creo. Por esas fechas. Y no sabía si trabajaba ahí. No sabía si este... Si realmente si era tatuador de tiempo completo. Así. No sé qué me imaginaba yo en ese tiempo, ¿no? Como pensaba que eras tatuador. Tal vez porque veía a Carroña también. Pensaba, eres tatuador y tienes un puesto en el tianguis. No sé, vendes pipas y estas cosas que él vendía. No me acuerdo si discos o cosas que tenían que ver con el reggae, ¿no? Y yo me imaginaba, bueno, pues tal vez ser tatuador de ratos. Cuando puedes. Y te dedicas a otra cosa para hacer dinero, ¿no? Y ya me acuerdo que veía ese estudio. Veía Rock Shop. Me acuerdo haberlo conocido ahí en Coyoacán. Y tenían una parte que era un estudio, ¿no? Allí atrás. ¿Recuerdas qué calle era donde estaba el Rock Shop? El Rock Shop? No. Estaba donde está la gasolinera. Ahí en el centro de Coyoacán. Hay una gasolinera. Y estaba al lado. Al ladito. Está... No sé si es... Ah, tú dices ya el segundo, cuando era un lugar grande, ¿no? Sí, ya era como un lugar donde vendían cosas como para chicos góticos y cositas así de... Los abuelitos de Lemo, ¿no? Como ese tipo de cosas vendían ahí. Y creo que discos. Y estaba el estudio, ¿no? De repente ya... No sé. Llegué a preguntar un par de veces cuánto me cobrarían por algo que tenía en la cabeza. Y... Creo que nunca vi el tatuador. Las primeras un par de veces que fui. Solo fui y empecé a ver qué había, de qué se trataba más o menos. Pero no había mucha idea porque el tatuador no estaba. Entonces, después un día regresé. Y ya pregunté cuánto me cobraba él porque ya estaba. ¿Cuánto me cobraría por hacerme un tatuajito, no? Quería... Le pedí una lagartija en ese momento. Y esta lagartija me la quería hacer porque era un recuerdo que tenía como de... De muy niño, ¿no? Muy niño viví con mi mamá y mi papá en... En Progreso, se llama. Como cerca de Mérida, ¿no? Y vivimos un rato ahí. Y me acuerdo que cuando era así súper niño, tenía los primeros recuerdos. Y veía como un montón de lagartijas y iguanas encima de las azoteas de una casa, ¿no? Entonces se veían pasar por ahí todo el tiempo. Y me acordaba de eso, ¿no? Me quería tatuar eso. Le pregunté, ahora sé que era Marco. El combis, ¿no? El chico de ahí. Ya lo había olvidado, ¿no? Hasta ahora que recordé un poquito con estos videos. Que fue él el que me tatuó, ¿no? Y la verdad me hizo un súper chido tatuaje, ¿no? Quedó así súper sólido, súper metida la tinta. Eso no se iba a borrar nunca, ¿no? Entonces también, pues esa fue ya mi primera experiencia más o menos ya con el tatuaje ya adentro, ¿no? Ya experimentándolo yo solo. Y me acuerdo que después de esa experiencia, como a los 15, 20 días, ya empecé a que se me ocurría hacerme otro, ¿no? Como, me voy a hacer otro. Y fui a preguntarle de nuevo, pedirle una cita, ¿no? Quería hacerme algo ya más grande. Me iba a hacer medio brazo, ¿no? Y tenía 15 años. Y justo como, estuvo súper chistoso porque al final llegué a mi cita, ya junté el dinero como pude, llegué a mi cita. Y él no llegó a la cita. Me quedé esperándolo ahí un par de horas, yo creo. Y el chico que le ayudaba me decía, bueno, ahora viene, ¿no? Ahora viene. Vamos a esperar un ratito. Ahora viene, ¿no? Y total que al final me dice, no, creo que ya no va a venir, ¿no? Y la verdad, ayer se puso bien borracho, entonces yo creo que ya no va a llegar. Y ya dije, bueno, pues, luego regreso, ¿no? Al final ya no volví nunca. Y ya después, no sé, se me empezaron a quitar un poco las ganas de tatuarme. Y ya dejé pasar un tiempo. ¿Qué te ibas a poner? Me iba a hacer un tribal. Bueno, la lagartijita esta que me hice, era un tribalito, ¿no? Y era un diseño de estos de Leo Zulueta, ahora lo sé, ¿no? Era como algo en ese estilo, lo que me iba a tatuar también en medio brazo, ¿no? Porque siempre me llamó más la atención como estos tatuajes fuertes y de negro. La verdad también porque tenía mucho desconocimiento, ¿no? Ni siquiera sabía que existían los colores. Me acuerdo de eso. Justo como veía, sí, en la calle tatuajes, pero era negro. Y cuando mucho, un poco de gris, ¿no? Intento de gris porque ni se veían tan chidos. O sea, estaban como medio mal hechos. Ahora, como yo recuerdo, ¿no? Sí, es como, pues, sí, se veía más o menos la forma, pero no estaba algo definido como ahora, ¿no? Y, no sé, se me hacía chistoso pensar como, bueno, me voy a hacer algo. Ahora veo que existen los colores. Ya cuando llegué con combis, vi carpetas y en esas carpetas, pues, esos diseños de picos y así, a veces tenían rojo. Entonces yo dije, ah, bueno, negro y rojo, ¿no? Me voy a hacer esto porque existe el rojo. Yo no sabía que existía amarillo, azul, ya, ¿no? Así como estos colores que no tenía ni idea. Y ya después pasó este momento de que ya no me tatué con él. Empecé a ver que ya existían las revistas estas de Tatuart Magazine, ¿no? En esta tienda, ¿cómo se llama? El Samuels, o no sé. Y empecé a comprarlas, empecé a ver que, guau, qué loco, ¿no? Ya existen un montón de colores, ya hay güeyes tatuando bien chido. En todo el mundo, ¿no? Se pueden ver piezas como ya más elaboradas. Después empecé a darme cuenta que no solo eran ya esas revistas, también existían ahora ya en México un par más. Y ya era la Tatuarte y la, este, Tatuajes y Perforaciones, ¿no? Empecé a comprarlas también, empecé a checar todo lo que venía. Ver qué trabajos se hacían aquí y... En las, este, revistas de España o de Estados Unidos, ya la diferencia, ¿no? De los tatuajes, que seguían siendo tatuajes, creo yo, todavía como, pues, digamos que no tan finos, ¿no? Eran un poquito más burdos, el trabajo, que en comparación a lo que llegó ahora. Pero se veían ya impresionantes, ¿no? Para mi cabeza ya era como, guau, qué loco, se pueden hacer cosas bien chidas, ¿no? Y obviamente no tenía idea de, al principio, ni de cómo se hacía un tatuaje, que ponían una plantilla, ¿no? En mi cabeza era como, los tatuadores, como toman la máquina, ¿no? Aguja, sí, se ve que se mueve así, más o menos, arriba, abajo. Y empiezan a dibujar, ¿no? Empiezan a hacer un boceto y poco a poco lo van afinando y esto. Yo me imaginaba eso porque veía también la diferencia de algunos trabajos como no tan buenos. Chuecos y así. Y unos ya retratos ya más bonitos, ¿no? Que venían en las revistas y esto. Entonces yo me imaginaba, ¿no? No, seguramente el chico que hizo este retrato más bonito, pues tiene mucha más habilidad para dibujar, ¿no? Y el otro chico tal vez no tiene tanta y le cuesta más trabajo y pues se va chueco y no puede borrar. Entonces pues ya se equivocó y ya quedó así, ¿no? Y yo me imaginaba eso porque desde niño he tenido como gusto por dibujar, ¿no? Desde los cinco o seis años empecé a dibujar. Más como por... ¿De dónde sacaste la idea de dibujar? No sé, mi mamá tenía unos... Ella se aventó una carrera de estas como técnicas de taquimecanografía. Y me acuerdo del kinder o algo así, que yo revisaba unas libretas que tenía ella de dibujitos. Y los dibujos tenían como... Digamos que se formaban con la tipografía de la máquina de escribir, ¿no? Hacía como dibujos con, no sé, un mickey o una cosa así, con puras letras, ¿no? Como con patrones repetitivos de letras, ¿no? Hacía un alto contraste y se formaban los dibujos, ¿no? En otra parte ya tenía como dibujitos un poquito más elaborados con línea y otra parte con las letras, ¿no? Que hacían sombreados. Entonces, este... A mí eso me... No sé, se me hacía divertido verlo y jugar con eso. Después empecé un poquito más grande ya a ver que... Por ahí mi papá creo que tenía algunos dibujos guardados. Le gustaba dibujar, supongo, de joven. Y tenía algunas cosas ahí guardadas, ¿no? Y los veía y decía... Como que le quedó más o menos, ¿no? Y empecé a practicar. Empecé justo a jugar como... Este... A reproducir los dibujos que yo veía de mi mamá de... Pues un mickey, un este... Donald, estas cosas así súper básicas. Como a los cinco años yo creo empecé. Y ya estaba entrando a la primaria en ese tiempo. Entonces me acuerdo que yo llegaba a la primaria y seguía dibujando en los recesos o cuando no había mucho que hacer. Pues me ponía a dibujar. Y de repente algunos niños de la primaria me decían... Ah, está chido, ¿no? Como... Regálamelo. Y yo, bueno, te lo regalo, ¿no? Ya va, te lo hago otro. Y ya estoy jugando. Y de repente... Ay, me gustó el dibujo que le hiciste a este güey. Vendeme uno también. Y dije... Bueno... Te lo vendo. ¿Cuánto me das, no? Mil pesos, ¿no? En ese tiempo. Pues bueno, mil pesos. Y así, dos o tres días después vendía otro. Y así, ¿no? Empecé como a jugar con eso. Como... Se me hacía divertido jugar. Y me pagaban un peso. Bueno, mil pesos en ese tiempo por esos dibujitos. Se me hacía chistoso, ¿no? Entonces desde ese tiempo empecé como a practicar. Obviamente como más... Este... Sí, con desinformación. No tenía a nadie cercano que... Que me enseñara dibujo, ¿no? Como... La verdad... No viví con mi papá. Entonces, este... Él es la única persona yo creo que se hubiera podido... Como acercar a mí en ese lado del dibujo. Pero todos los demás, este... De mi familia que yo convivía con ellos eran... Uno es médico. El otro era un policía. El otro era... Este... Estudió contabilidad. El otro estudió... Administración de empresas. Este... El otro es psicólogo, ¿no? Como gente así que... No tiene nada que ver con el dibujo. Ni la parte de... La creación artística o nada, ¿no? Entonces para mí era como solo practicar. Estar jugando y... Ya un poquito más grande. A lo mejor te gustan los Caballeros del Zodiaco. Estas cosas. A los siete, ocho. Pues dibujaba eso. Luego a los nueve, diez seguro pues ya era Goku, ¿no? Ya cambió la caricatura. Ya haces otra cosa. Y... Pues así como empecé a dibujar más y más. Entonces me daba cuenta también que... A mí ya me costaba cada vez menos trabajo. Hacer una réplica de... De algo simple, ¿no? Un dibujito de esos... Como más... Caricaturas o esto. Pues ya lo podía hacer más fácil, ¿no? Solo viendo y reproduciéndolo. Sin tener que calcarlo. Entonces yo creo que por eso en mi cabeza era... Los tatuadores... Tienen que ser unos güeyes que llevan así... Treinta años dibujando. Y lo hacen sin... Copia, ¿no? Ni sin... No se puede calcar o no sé. Lo tienen que hacer así... Todo a mano, ¿no? En mi cabeza era impresionante. Y ahora después que me tatué con un combis. Vi... Ah, pues lo puede calcar, ¿no? Es como... Ah, es más fácil, ¿no? Seguro se pueden hacer cosas más chidas. Porque ya puedes... Saltarte todo ese proceso del sketch. Y ya calcar la base. Y ya sobre la base darle detalles, ¿no? Entonces eso... Ya vi que existía. Y se me hizo como más... Más interesante, ¿no? Como... Empezar a jugar con la idea de... Quiero aprender ahora. Sería divertido tatuar, ¿no? Estaría chido. Como... Ver cómo funciona. Cómo la tinta queda atrapada ahí en la piel, ¿no? Eso es lo que a mí más me llamaba la atención, creo. Sí, la parte estética como de... Como contracultural. Creo que de ese tiempo. Es lo que a mí me gustaba, ¿no? Como no ser alguien de... No sé... Vestirte ahí de trajecito y corbata. Eso como nunca me llamó la atención. Y pensaba como... En esos tiempos era más el rollo de... Si te tatúas... Ya no puedes ser parte de esa otra... Población de la sociedad... Que tiene una vida más... Estandarizada, ¿no? Ya te estás saliendo. Ya no te van a aceptar. Y te van a ver feo. Y me empecé a dar cuenta también de eso. Cuando me tatué. Y me empecé a perforar a la misma edad. Casi, ¿no? Los 15, 14. Me empecé a perforar ahí en Coyoacán. Justo en el mercado. Y me acuerdo que me tatué. Y tenía ya el tatuaje por ahí en la pierna. Y tenía un compañero de la secundaria. Y su primo. Yo me juntaba con ellos dos. Eran más o menos de mi edad. Entonces pasábamos mucho tiempo juntos, ¿no? Intentando patinar y cosas así. También intenté. No soy bueno. Ni lo logré al final. Pero ahí andábamos, ¿no? Queriendo usar la patineta. Y este... Y de repente con ellos. Conocí a uno de sus primos como más grande. Yo creo que me lleva unos 8 años. Seguramente yo tenía 15. Él tenía 23, 24. Y su hermano. Tenía 2 o 3 más que él. Tal vez 26, 27, ¿no? Yo me llevé muy... Este... Mucho mejor con el hermano menor de ellos. Porque... Pues era un chavo así como más... Este... Hippie, ¿no? Así como le encantaban dar del rol. Este... Viajando. Conociendo gente. Este... Tenía tatuajes él. Cuando ya me vio que tenía yo ya un tatuaje. Ya como que empezamos a platicar de tatuaje también. Y él me contaba que se había tatuado con el muerto. Ahí en dermafilia, ¿no? Y yo dije... Sí, a ver qué te hizo, ¿no? Y ya me enseñó. Ahora ya no me acuerdo qué tenía. Creo que tenía una... Coyolzauqui, ¿no? En sombra. O un... Algo así. Una figura prehispánica. Y a mí se me hizo como súper chido el trabajo. Y ya más impresionante, ¿no? Estaba acostumbrado a ver las cosas de la revista de tatuarte. Y estas cosas de aquí. Y la verdad creo que el muerto me impresionó como... Ya en vivo. Ver el tatuaje. Lo que podía lograr con las sombras, ¿no? Como estaba muy fin el trabajo. Y todo como se veían los volúmenes. Un poquito la textura ahí de la piedra. Y me gustó un montón, ¿no? Tenía yo creo que en ese tiempo sí. Justo esos 15 años, ¿no? Y... Yo creo que por eso... Dejé ya de lado la cita con combis. Como que ya dije... Ya no sé si me quiero hacer este... Solo el tribal. O quiero ver si me hago otra cosa, ¿no? Porque esto está impresionante, ¿no? Está más bonito. Creo. Entonces... Me llamó la atención. Y le dije... Oye... ¿Y tú crees que me quiera tatuar si tengo 15? Y ya me dijo... Pues como ya éramos más amigos y esto. Y me dijo... Pues... Le voy a decir... Y ya le voy a decir que ya tienes un tatuaje. Y... Vemos qué piensa. Y me acuerdo que ya después de un rato regresó. Después de verlo en alguna fiesta, no sé. Y ya me dijo... Pues dice el muerto que sí te va a tatuar. Entonces solo junta... No sé cuánto dinero en ese tiempo. Y... Pues ya. Haces una cita. Te llevo. Dije... Bueno. Chido, ¿no? Voy a juntar. Y mientras... Eso pasaba... Eh... Yo estaba también con la idea de perforarme. Me quería perforar la lengua. Y le dije a este güey, ¿no? Se llama Willy. Le dije... Oye, Willy. ¿Tú sabes dónde perforan? Me quiero perforar, ¿no? Y me dijo... Ah, ¿quieres perforarte? Te llevo con un amigo. Y... Fuimos ahí a Coyoacán. Tenía ahí unos chicos que conocía. Ahí en el... En el tianguis este que se hacía los fines de semana. Y dije... Bueno. Pues me perforamos aquí, ¿no? Porque... Pues estos chicos iban a querer perforarme. Tengo 15. Son amigos suyos. Y... Pues lo hago ahí. Entonces me perforé. Todo salió bien, ¿no? Quedó bien ahí la perforación. La estuve cuidando un rato. Unas semanas. Ya cuando me sentía bien... Dije... Me voy a perforar ahora las orejas, ¿no? Como que siempre he querido eso. La lengua fue porque quería ocultarlo en mi casa. ¿No? Y... Y ya dije... Me voy a perforar las orejas. Porque ya vi que es fácil. No... No pasa gran cosa. Tal vez hasta las puedo medio ocultar un tiempo. Y... Pues ya, ¿no? Va a ser fácil. Entonces me perforé las orejas. Y ya tenía eso un rato, ¿no? Estuve ahí cuidándolas. Ya cuando se dio cuenta mi mamá. Y esto ya había sanado. Este... Me puse unas piezas transparentes. Casi ni se veían, ¿no? Entonces, este... Pues ya. Cuando se dio cuenta ya había sanado. Y me acuerdo que lo del tatuaje fue... Este... También lo de la lagartija esta. Fue como súper chistoso porque... Me acuerdo que me tatué. Al otro día ya me bañé, no sé. Lo limpié. Ya estaba medio secándose. Ya no estaba tanta sangre ni nada. Y... De repente salí como así a... A ver a la familia, no sé. Mis hermanos y a mi mamá. Y salí en short. ¿No? Y ya le dije a mi mamá. Mira qué me dice, ¿no? Se ve... Este... ¿Cómo se ve? Mira lo que me dice. Y me dijo, ah, se ve bonito, ¿no? Y... Yo... Se me hizo chistoso porque dije... Bueno, pues sí. Obviamente no se dio cuenta que era un tatuaje, ¿no? Porque yo siempre me andaba ahí rayando con la pluma. O... Jugando, ¿no? Haciéndome dibujos. De que me gustaba dibujar. Entonces, pues solo me dijo, ah, se ve bonito, ¿no? Y ya pasó. Pasó una semana, dos semanas, un mes, ¿no? Y ya de repente... Esto es un tatuaje, ¿no? Y yo, sí. ¿Por qué te tatuaste? Dije, pues... Si me habías dicho que no pasaba nada. Que se veía chido. ¿Qué tiene de malo? Y ella dijo, no mames, ¿no? Así como... ¿Qué hiciste, güey? Y dije, pero no pasa nada. Pues se ve bonito. Si ya dijiste que se ve bonito. Se ve bonito. Y ya. Dijo, bueno, pues ya no te hagas nada, ¿no? Y tal vez también influyó un poco en que ya no me hiciera el tatuaje después con el combis, ¿no? Porque dije, bueno, voy a parar. No quiero que se enoje mi mamá. Este... Ya me hice lo que me hice. Pues ahora las perforaciones, ¿no? Me empecé a perforar. Y ya estaba con ese... Era en el tercer año de secundaria cuando empecé a hacer cosas, ¿no? Entre segundo y tercero. Creo que el segundo me hice el tatuaje. Ya en tercero me empecé a perforar. Y me empecé a expander las orejas, ¿no? En la secundaria. Entonces tenía piezas transparentes. Pues no se veía. Este... La gente me veía por ahí. Traía un poco el cabello ya dejándomelo largo. Cada que me decían, córtate el cabello. Y yo, sí, sí, me lo voy a cortar. Y me hacía pendejo otra semana. Y con eso me tapaba las perforaciones, ¿no? Entonces la gente como que no me molestó en ese tiempo. Mi mamá ya me veía y me decía, ya no te hagas cosas, ¿no? Y yo, sí, 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 ¿no? Y al final yo me estiraba solo las orejas, ¿no? Me pasaba ahí algo más grueso. Y ya, estaba estirando. Tenía yo creo que unos dos, tres milímetros, ¿no? Cuando ya... Tal vez dos, cuando las estaba yo estirando en la secundaria. Y de repente, en ese tiempo también, yo ya empecé con la idea de tatuarme con el muerto, no sé. Ya me empecé a estirar las orejas. Ya me empecé a dar cuenta que era un problema conseguir joyería. Como gruesa, ¿no? Y que me gustara. Obviamente que estuviera chida, ¿no? Entonces hablé con este Willy, con mi amigo y sus primos. Y ellos vivían ahí cerca del centro de Coyoacán. Entonces me dijeron, deberías de ir a un estudio que está aquí en Miguel Ángel de Quevedo, en el metro, que es Tonatiuh. Y me dijo, ahí perfora una chica. Y pues yo creo que ahí vas a conseguir joyería. Tienen joyería más chida. Entonces dije, ¿y tú crees que me quieras hacer este? ¿Que me las quieras tirar? Porque tengo quince, ¿no? Pues vamos a verla. Y ya fui a ver a Ana Paula. Y Ana Paula me vio. Ni siquiera me preguntó cuántos años tenía. Solo me vio, pues ya tienes las orejas estiradas. Yo dije, sí, quiero conseguir unas piezas, ¿no? Ya de tres milímetros era en ese tiempo. Porque yo me la pasaba poniéndome así una cosa de la pluma o así, ¿sabes? Unos plásticos ahí feos. Porque los podía tirar si me decían, quítatelo. Bueno, ya, la basura. Aquí tengo otro, ¿no? Claro. No pasa nada, ¿no? Y justo ya con ella hablé y le dije, oye, es que me quiero poner algo. Y me dijo, a ver, ¿qué traes? No mames, ¿no? ¿Qué es eso? Está súper punk, ¿no? Quítate eso, te vamos a poner unas chidas. Y ya empecé a hacer como una relación ahí con ella como de cliente. Y me acuerdo que en ese tiempo me decía, pues a ver, te voy a dar estas. Te las dejo en tanto. Y pues ya, si necesitas cambiarlas y así, porque yo no tenía tanto dinero. Pues tenía 15, ¿no? Y me decía, bueno, si necesitas cambiar las bienes, te pongo otras que yo puedo esterilizar de nuevo. Y te las cambio. Y pues podemos hacerlo así, ¿qué te parece? Y dije, bueno, más chido. Me sale un poco más barato. Y de todas formas no necesito la joyería, la voy a ir estirando. Entonces, da lo mismo, ¿no? Ya me, este, me dio las piezas y empecé ya como a estirarme con ella. Porque era más fácil, ¿no? Que hacerlo salvajemente en mi casa. Era como, ya lo hace alguien, lo hace rápido. Sí, duele igual, pero no tengo que controlar yo el dolor y hacerlo. Entonces, este, ya fui con ella, ¿no? Y en ese tiempo empecé a buscar como, sería divertido tatuar, ¿no? Me gustaría aprender. Este, creo que ya más o menos tengo capacidades para dibujar cosas, pues más o menos. Entonces, voy a empezar a preguntar, ¿no? A ver, ¿quién me, quién me puede enseñar? Me acuerdo que fui a dermafilia, fui a, a un estudio de un chico que le decían el concha. Estaba en, este, Zapata. Estaba en, este, ¿no? ¿Ah, sí? Justo, ¿no? Como dije, oye, ¿tú crees que me puedes enseñar a tatuar? Y me dijo, pues sí, tal vez. Pero, pues, me tienes que comprar el equipo para que puedas ya empezar y así. Dije, ¿cuánto cuesta? Y ya estaba bien emocionado, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? O sea, no, pues, en ese tiempo, si me acuerdo, como unos 15 mil pesos, me dijo. Ah, pues como 15 mil pesos ya todo, ¿no? Unas máquinas, unos tubitos, este, una fuente. Ya me empezó a explicar. Me acordaba, ¿no? Así como, pues, sí sé que esto es para el, este, la fuente de poder, ¿no? Para alimentar la máquina. Las máquinas ya las he visto un par de veces. Ya más o menos sé de qué se trata. Los tubos, así hay que esterilizarlos. Va. Y ya dije, no mames, 15 mil baro, ¿no? Sí, está cabrón. O sea, como, no los voy a poder juntar. Y no le voy a decir a mi mamá que me la compre hoy, ¿no? Este, entonces, pues ya. Dije, bueno, lo voy a intentar. Fui como a otros dos o tres estudios. Pero ya la verdad, ya ni me acuerdo. Ah, fui al rock shop. Fui a otros. Pero ya no, no sé. Fui a varios en ese tiempo. Y todos, dermafilia, así como de, sácate. Y yo dije, bueno. O sea, ni siquiera como tomarse en tiempo de, a ver, ¿qué buscas? O nada. Así de como, saque ese niño. Y dije, bueno, pues va. Porque, pues, este, ahora lo pienso y digo, está cagado también que se te acerque un niño. Y te empiece a pedir que le enseñes. Pues, obvio, no vas a querer, ¿no? Es como, no mames, niño, quítate de aquí. Y, este, y ya pasó eso, ¿no? Entonces, dije, no, esto no se va a poder. Bueno, pues me voy a empezar a perforar. Después me empecé a perforar yo solo para jugar. Dije, a ver, ya vi que usan esto. No sé, los catéteres en ese tiempo, ¿no? Yo tenía catéteres en la casa de mi papá. Me empecé ahí a perforar algunas cosas. La ceja, el labio. Y, este, y ya empezando a hacer esas cosas, algunos amigos me empezaron a decir, oye, ¿y si me perforas? Y yo dije, bueno, pues vamos a perforarte. A ver, este, una lengua, no es qué. Y justo cuando ya empecé a pensar, necesitamos usar pinzas, unas tijeras para cortar el plástico del catéter. Necesitamos, este, campos, que no sabía que era un campo, donde los conseguías, ni nada. O sea, empecé yo como a ver qué necesitaba. Pues empecé a comprar cosas, ¿no? Catéteres, pinzas, y no sé, y estas cosas. Y me acuerdo que ya pensaba en ese tiempo como, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer seguro. Eh, ya estoy pensando, necesitamos, este, esterilizar o que sea desechable. Las pinzas, pues no se pueden tirar, son de acero. Entonces hay que lavarlas y esterilizarlas. Y dije, mierda, ¿y cómo voy a hacer eso, no? Pues bueno, le voy a decir a Ana Paula, a ver qué piensa. Ya le tenía más confianza, ya iba seguido, que me estirara las orejas y así. Le dije, oye Ana, ¿tú crees que me puedes ayudar a esterilizar esto? Quiero empezar a perforar, pero no quiero hacer así una cochinada. Quiero que sea seguro y todo lo que voy a usar lo voy a tirar. Excepto las pinzas, ¿no? Entonces, ¿me las puedes esterilizar? Y me dijo, sí. Cada que quieras, ven al estudio, yo te las esterilizo. Qué bueno que me dijiste, ¿no? Qué bueno que lo estás haciendo así, güey. Y dije, chido, gracias, ¿no? No me cobraba nada. Solo me quedaba ahí pinches tres horas en lo que lavaba y las esterilizábamos. Platicando y hablando ahí de cosas de lo que nos gustaba, que se veía bonito, ¿no? Me enseñaba cosas ella, de joyería. Ella empezaba, yo creo que a hacer su propia joyería, ¿no? En ese tiempo, cuando yo empezaba a ir. Y, este, yo dije, bueno, muchas gracias, ¿no? Iba con ella, ya. Tenía solucionado lo de esterilizar. Después, iba a casas de amigos a perforarlos. Les decía, bueno, no tengo campos, no sé dónde se compran. Saca una toalla limpia y ahí encima lo hacemos. Y, este, y pues bueno, ya. O eso, o plástico, o aluminio desechable, ¿no? Dice, pues con eso, ¿no? Y ya sé que tu toalla y así, pues tu toalla, ¿no? Va a estar más o menos limpia. Y no sacaba las pinzas de la bolsa de esterilizar, ¿no? Solo las abría y estaba limpio adentro. Entonces decía, bueno, pues ya está bien. Terminando todo, lo tiramos y tu toalla la guardas y la lavas, ¿no? Y, este, y empecé a perforar un rato. O, este, un par de años, yo creo. Y ya después tenía como ya más. Empecé a venir al SEMCA justo en ese tiempo. Empecé a ver las revistas, ya veía las revistas en ese tiempo. Decía, a ver, ¿dónde mierda consigo la joyería? Porque este güey me la da en, este, 150, un barbel, 200. Pues no mames, ¿cuánto lo voy a tener que cobrar para poder, este, pagar la joyería? Porque ni siquiera cobraba de hacerlas. Si no era como, pues te compra tu pieza y, este, y compras esto, esto, esto. Y yo te perforo, y ya. Entonces ya descubrí que estaba SEMCA produciendo joyería. Y empecé a venir, ¿no? Empecé a como, bueno, pues voy a juntar una lana. No sé cuánto cuesta. No sé, junté a lo mejor 500 pesos, ¿no? La primera vez. Y ya vine a comprar piezas, ¿no? Me acuerdo que las, este, argollitas que compraba mucho. Costaban como 4 pesos en ese tiempo. Entre 4 y 5 pesos, ¿no? Y ya un barbel costaba 30, este, 35, ¿no? Algo así, me los daban. Y ya, me acuerdo que vine algunas veces, compraba la joyería. Me acuerdo que, este, ya después cuando venía varias veces, trataba de que siempre estuviera el río, ¿no? Porque ese güey me trataba chido. Y justo me atendía así como más normal. Como, es un güey que viene a comprar. Y ya, sí, tiene 15, es un niño. Pero, pues, nada más, ¿no? No pasa nada. Entonces como que con ese güey me llevaba bien. Y, este, ya me trataba chido, ¿no? ¿Qué quieres, güey? A ver, te voy a enseñar. Estas tenemos, no sé. Ya me daba mi paquetito. Estas no las metas a esterilizar. Porque son de plástico. Se van a deshacer. Y yo decía, entonces, plástico no voy a comprar. Eso no se puede esterilizar a la verga, ¿no? No lo voy a usar. Este, solo de acero. Cosas así. Se pueden meter a la autoclave. Porque yo justo las, este, tenía donde esterilizar ya, ¿no? Y no me cobraban nada. Entonces decía, pues, mejor estéril. ¿No? Todo limpio. Y, este, ya pasó un rato ahí con eso. Después, no encontraba a quien me quisiera enseñar. Pasaron unos años. Ya empecé a la escuela, a la prepa. Ya estaba en la prepa. Se vía perforando de repente. Algunos amigos y conocidos ya. Ahí ya empezaba a cobrarles. Y ya decía, bueno, ya te lo voy a hacer. Todo está limpio. No sé qué. Ya. Ya sabía donde estaban los campos. Ya tenía todo como más armado para poder perforar bien. En la casa de alguien. Pero ya todo estaba como si estuvieras en el estudio. Era lo mismo. ¿No? Como ya tenía todo limpio. Ya en ese tiempo ya dije, ya voy a dejar de usar pinzas. Porque es un pedo. Tengo que ir con Ana. Y a veces no está Ana. A veces solo está el ruso. Y al ruso ni le hablo. Es como, ¿sabes? Es como, sí sé quién es el güey. Paso. Ahí está. Pero no le tengo confianza, ¿no? Porque, pues, conozco a Ana. Y ella es la que me dijo, cuando yo esté, ven. Y te ayudo. No hay pedo. Entonces, como que yo iba ahí. Y cuando no estaba Ana, decía, bueno, pues, no, güey, no. Luego vengo. Y ahí me regresaba con mis pinzas embolsadas, ¿no? Entonces, ya dije, voy a dejar de usar pinzas porque es un pedo. Y, este, ah, qué hueva. Entonces, empecé a hacer todo a freehand, ¿no? Y ya decía yo, no mames, hasta es más fácil, ¿no? Haces como más este contacto así como directo con la piel. Y ya sé que no se mueve. Y si se está moviendo, ya sé que es mi mano, ¿no? Entonces, ya empecé a practicar y lo hacía así. Y ya pasó un rato. Este, en unos fines de semana empecé a ir a trabajar con un güey en el mercado de bola. En el mercado, ¿no? No teníamos ni puesto. Así como en unas cajitas, poner todo a tu puesto y ahí perforando. No sé, fines de semana no fueron muchos, la neta. Y ya lo dejé porque también yo dije, no, esto está muy punk, ¿no? Esto sí está punk. Así como ya no tenemos ni lugar, así que nos tape nada, todo el viento. Esto sí está sucio. Prefiero ir a hacerlo en la casa de alguien, ¿no? Es como más fácil, más limpio. Y ya voy a parar. Entonces, lo dejé. Y ya en la prepa, justo, este, empecé a perforar más en los salones, entre clases. Este, me tomó ahí como un rato que sabía que no había clase en un salón. Ahí, ¿no? Ahí en corto. Y ya después, este, empezaba a ver estos tatuajitos de jena. Compré una jena. No sé, se la compré, creo que al Pantoja. Ya descubrí que existía el Pantoja, ¿no? Pues, compré una jena y empecé a jugar ahí como a hacerme cosas. Después ya me veían unos güeyes y como me hacía mamadas en las manos. Era muy obvio, ¿no? ¿Y eso qué es, no? Pues, jena. A ver, hazme uno. Y empecé a hacer jenas. Ahí ya les empezaba a cobrar, ¿no? Me decía, no mames, me tardo un chingo, ¿no? Así con el marcador este clarito y luego encima la jena, ¿no? Y ya, pues, quedaban ahí sus tatuajitos. Entonces, sí, ahí sí les cobraba una lana también. Ya necesitaba más el dinero. Y para irme de fiesta, lo que sea, ya necesitaba, ¿no? Y ahí, este, me metí a un taller de artes plásticas. Que yo creo que eso me salvó de estar ahí todo perdido. Ya me estaba medio volviendo alcohólico, creo. En la prepa. Tomaba diario, ¿no? Y, pues, sí, dibujaba y todo. Ya iba bien mal en la escuela. Estaba reprobando un chingo de materias. Me metí al taller de artes plásticas porque siempre me llamó la atención. Y no había tenido alguien que me enseñara técnicas de dibujo ni estas cosas. Entonces, me metí y me empezó a llamar la atención. Me gustó. Y me acuerdo que ya llevaba ahí un semestre. Y no mames, creo que reprobé casi todas las materias. Yo creo que pasé una o dos. Y, pues, tuve que recursar. Así, cabrón. Así estuvo. Así, no mames. ¿Cómo reprobaste todas, güey? O sea, sí. Yo creo que hasta si solo vas, tres te pasan, ¿no? Pero, no. Pues, yo ni iba. No entraba a las clases. No hacía las tareas. No hacía nada, ¿no? No tenía interés en la escuela, ¿no? Como que siempre estuve como, eso, ¿qué? No, así no me interesa, ¿no? No me interesa la geografía, la historia, eso. Pues, como que se me hacía, qué hueva. Tal vez tenía maestros malos también, ¿no? Y ya me metí al taller ahí de artes plásticas con el maestro Alejandro Suárez, ¿se llama? Y me acuerdo que nos empezamos a llevar muy bien, súper chido y todo. Como ya de amigos, ¿no? No tanto como mi maestro y el alumno. Sino, pues, somos amigos, nos contábamos cosas, nos llevábamos chido. Y de repente, como ya vio que yo ya tenía un rato ahí, me gustaba y tenía como más, yo creo, que habilidad. Le llamaba la atención. Y cada que llegaba un alumno nuevo, me decía, tú dale la clase de las dos o tres primeras clases. O sea, tú ya se las puedes dar. Pues, ya sabes, ¿no? Yo, pues, sí. Pues, dale la clase de color y dale la clase de, este, de dibujo ahí como, teníamos como unas vasijas y unas madres como simples para hacer un croquis, ¿no? Un sketch. Y yo les enseñaba eso. Además, porque yo en la prepa tenía un, este, una materia que era dibujo industrial. Entonces, yo ya estaba como, ya tenía como este rollo de los volúmenes y cómo dibujar un volumen, como, este, para simularlo en un dibujo 2D. Pues, para que sepas que está bien proporcionado y todo. Y yo ya tenía como toda esta información. Entonces, él me decía, pues, tú dales la clase. Y yo, bueno, pues, te ayudo, ¿no? Mientras tú haces otra cosa. Le das otra clase a otros güeyes o no sé, ¿no? Entonces, llegaban los nuevos y yo empezaba a ir a darles algunas cosas. Luego yo hacía, en ese tiempo, un montón de alebrijes, ¿no? Me gustó la cartonería. Y él me empezó a enseñar. Le gustaba a él también. Y me dijo, oye, ya te quedan chidos, ¿no? Mejor tú les vas a dar la clase de los alebrijes. Porque, como que siempre tenía como habilidad con las manos un poco. Y como a estar jugando con herramientas y así. Entonces, me acuerdo que ellos en el taller de artes, este, jugaban a hacer los armazones con el metal, con el alambre recocido a mano. Y yo dije, güey, quiero hacer una pieza más grande. Así no se puede. O sea, es como no sirve. Porque se queda todo aguado el armazón y se va a caer. Y luego le pones el papel y se deshace. Entonces, yo ponía mi alambre. Hacía amarras con las pinzas de presión. Y quedaba todo así como una estructura súper, como un puente, ¿no? Esa mierda así como macizo. Le puedes poner hasta un tabique y no se cae. Esa madre quedaba bien maciza, ¿no? Entonces, ya armaba piezas más grandes. Y podíamos hacer como cosas más complicadas con el diseño, ¿no? Y, este, ya él me decía, no, pues tú les vas a dar la clase, güey, ¿no? Así es como, hazle ahí, enséñales, sí, güey. Y yo compraba hasta mis pinzas, ¿no? Y ya, pues te las presta, a ver, hazle así. Y, este, y ya me pasé un rato ahí aprendiendo cosas, ¿no? Este, un poco de... ¿En dónde estaba este taller? Yo iba en el bachilleros 4 a la prepa, ¿no? Bueno, al bachillerato ahí. Y, este, estaba con este güey. Me acuerdo que ya nos teníamos esa confianza y no sé. Y pasa esto de que reprobé todas las materias, ¿no? O casi todas. Y el güey me dijo, no mames, vas a tener que recursar. Y ya no puedes, si vas a estar así en la escuela, ya no puedes venir. O sea, no puede valer más el taller de artes plásticas que es gratis, que no ganas nada curricularmente. Es, este, no, no, no suma nada a tu currícula, ¿no? Escolar. Entonces, o pasas todas tus materias o ya no puedes venir. Y dije, no mames, ¿no? Y ahora son como 8 materias que debo, güey. Y dije, bueno, pues ya total que me metí ahí a recursar, ¿no? Entre las, este, las vacaciones, exámenes extraordinarios, no sé qué. Y ya solo debía 2 para el próximo semestre. Me dijo, ya ves, güey, no mames, te tomaste un mes y medio y pasaste 6 materias y te pasaste los otros 3 o 4 meses y no hiciste nada. Y dije, no, qué pendejo, ¿no? Sí, la neta, sí. Y ya empecé a tener como más, todavía más confianza con ese güey porque me trataba de ayudar, no solo de ven y ahí entretente y ya. Sino como que, pues, me ayudaba el güey, ¿no? Y me enseñaba muchas cosas, ¿no? Como, estábamos viendo como diferentes técnicas de lápiz, ¿no? Lápiz con té, lápiz de carboncillo, lápiz, este, cosas así. Lápiz de gouache, lápiz de no es qué. Y ya, y luego como, ya, como cosas más líquidas, ¿no? Acuarelas, ya meterle, este, chapopote trabajábamos. Como cosas así. Que puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Con lo que sea que esté la marca, fe, lo que sea que es barato, que también al alcance de todos. Y puedes producir un chingo. Es estar practicando, ¿no? Jugando. Entonces, ya dije, ah, está chido, ¿no? Porque yo pensaba, las clases de arte y el material es muy caro. Es como, un lápiz te puede costar 150 pesos, ¿no? De una buena, un buen material, ¿no? Y el aguarrás y el chapopote, pues, te cuestan, no sé, 20 pesos. Y tienes para trabajar un mes. Entonces, este, me gustó ahí estar con él. Me enseñó muchas cosas. Mientras yo seguía buscando estudios, preguntándole si me enseñaban, nadie quiso. Este, ya terminé la prepa, así como pude. Estaba pensando, chale, voy a, en mi cumpleaños, creo que 20, ya había salido y ya, bueno. Este, más bien antes de eso, salí de la prepa y yo seguía con los cartones, la cartonería, ¿no? Haciéndole brijes, máscaras y este, solo por gusto, ¿no? Hasta que mi mamá me dijo también, no mames, y luego, ¿qué vas a hacer con esas madres, no? Yo tenía como tendederos en mi casa con esas madres. Pero en la sala y así en donde dormía y así estaba llena esa madre. Y me dijo, no mames, ya, o sea, está chido, está bien que te entretengas en eso. Pero ya no caben. O sea, esa madre ya te pasaste de verga, ¿no? Así estás muy metido en ese pedo. O las vendes o las regalas. Porque, pues, es demasiado. Y yo dije, pues, sí, pues, bueno, las hago por gusto. Las voy a seguir haciendo. Se las puedo regalar a alguien. Mejor las vendo, ¿no? Le saco algo de provecho. Y total que me agarré un día a un primo que tengo, que se llama Carlos. Y le dije, acompáñame, güey. ¿A dónde vamos? Pues, vamos a Coyoacán. Me voy a llevar 10 alebrijes. Y, este, me así cargo unos cuantos. Me los pongo otros en un collar que traía. Otros agarrados así. Y tú llévate otros, güey, ¿no? Y bueno. Y nos fuimos a Coyoacán. No sé si caminando, yo creo. Y anduve ahí algunos fines de semana, caminando, en los pasillos de ahí del mercado, intentando venderlos. Vendí algunos. Y, de repente, ahí caminando, me encontré a un amigo, que ahora se volvió uno de mis mejores amigos, ¿no? Y me dijo, a ver, ve, ¿no? ¿Qué traes ahí? Pues, unos alebrijes. ¿Tú los haces? Sí. Yo tengo este puesto, mira. Tengo muchas cosas de varios artistas, ese güey dice, ¿no? Varios artistas. Este, ¿no quieres dejar tus cosas? Me las dejas, las vendo. Este, obviamente voy a ganar algo de ahí, para mantener mi espacio. Y yo tenga para, este, para generar lana. Y, pues, ya no te los tienes que llevar y andar caminando ahí. Se van a madrear, güey. Están bien delicados. Y yo dije, bueno, pues sí, está chido. Entonces, los empecé a llevar. Empecé a vender eso, ¿no? Y no generaba mucho dinero, pero sí ya vendía. Ya tenía dinero. Y lo de las perforaciones, también vendía ahí en el centro de la Fuente de los Coyetes. Me ponía ahí con un bonche de joyería. Y me valía verga que todos me vieran, todos los perforadores de ahí. Y me sentaba ahí con un montón de joyería. Y me empezaban a comprar. Así personas pasaban. Y, oye, ¿cuánto cuesta este? Está más chido que las de ahí. Esas son de plástico. Esta está chida. ¿Cuánto quieres, no? Pues tanto. Bueno. Y así, ¿no? Empezaba a vender. Y luego ya los alebrijes, ¿no? Entonces ya se empezaba a sumar todo. Ya tenía más dinero. Y un día platicando con este amigo del puesto. Él es joyero. Le dijo, oye, me dan ganas de aprender joyería. ¿No me quieres enseñar? Y me dijo, bueno, pues ven. Hacemos una cita para tal día a las 10 de la mañana. En su casa, ¿no? Que vivía ahí en Coyoacán. Tenía un sótano. En donde guardaban todos los puestos de Coyoacán. Es una casa que está bien vieja y puteada. ¿Cómo se llama? Centenario, ¿crees? La calle. Pues ahí vivía él. Y me dijo, pues nos vamos a ver a las 10 de la mañana. Llegas ahí. Te traes tal, no sé, algún par de cositas. Me pidió. Y llegas. Ya llegué. Y me acuerdo que me dijo. Pues este es mi taller. Tengo estas máquinas. Esto sirve para esto. Esto para esto. Esto es un soplete. El soplete le abres aquí. Tienes que tener cuidado. Si se sale el gas. Y una chispa. Y vamos a volar, güey. Estamos en un sótano. No mames. Entonces tienes que tener cuidado. Y yo. Va. Este. Todo lo demás. Este motor, güey. Si se te atora ahí la tela. No puedes tener mangas. Porque se te atora. Te va a arrancar un brazo. Esta madre tiene un poder así. Te arranca un dedo mínimo, güey. Va, ¿no? Y ya me empezó a enseñar cositas del taller. ¿No? Este. Ahí tenía unas cubetas llenas de metal. De reciclaje. Este. Cosas que le sobraban. Cosas que. Pues corcholatas. Pura mamada, ¿no? Basura. Para las otras personas. Que él tomaba. Y lo volvía cosas de joyería. Entonces me dijo. Mira. No te voy a pedir material ahorita. Este. Agarra todo lo que quieras agarrar del bote. Agárralo. Y te voy a empezar a enseñar a soldar. Me dio una clase así como de media hora. Y como una hora y media después de las diez. Que yo llegué. Me dijo. Voy a ir a comer con mi novia. ¿Te quieres quedar o ya nos vamos y te veo otro día? Te puedes quedar aquí. Te dejo la llave. O me esperas. Dice. Si te quieres ir, pues cierras. Y si. No. Pues ahí, espérame. Dije. Bueno. Pues va. Ya tenía la llave. Me dio toda su confianza el güey. Hació su casa. Y este. Me quedé ahí jugando con lo de la joyería. Y ya se me pasó el tiempo. Así se me fue el tiempo, el tiempo, el tiempo. Y de repente. Como estábamos en un sótano. Pues no llegaba la luz del sol. Entonces. De repente el güey llega y me dice. No mames. ¿Sigues aquí? Y yo. Sí. Ya son las diez de la noche güey. Ya vete. No vas a ir a tu casa. Y yo. Ay verga. ¿No? Ni comí. Ni nada. ¿No? Así dije. No mames. Pues sí. Ya me voy güey. Si quieres nos vemos mañana ya. No mames. Ya llevas aquí todo el día. No mames. Gracias por ver el video.